En SPOL, incentivamos cada año a que las niñas despierten su interés en la ciencia y descubran que son capaces de romper barreras y cambiar el mundo. La ciencia es nuestra aliada para descubrir nuevas fortalezas, proponer soluciones, crear valor. Para demostrar que no existen límites para nuestros sueños. Colegas científicas, seamos conscientes de nuestro rol como referentes para las generaciones por venir. Todos sabemos que en el mundo de hoy hay más hombres que mujeres de ciencia y precisamente por eso es nuestro deber participar en la creación de un ambiente científico de equidad, igualdad de oportunidades y diversidad. Continuemos inspirando a más niñas y mujeres a sumarse al camino de la ciencia, tan trascendente para el desarrollo de nuestra sociedad. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia! ¡Feliz Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia! ¡Feliz Día Internacional de la Mujer. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia! CC por Antarctica Films Argentina